Bueno, pues estamos en Punta Cantor, en Rota, concretamente provincia de Cádiz, y vamos a acercarnos a la playa. De momento nos hemos encontrado aquí, con estas instalaciones maravillosas. Por lo que vemos, cuartos de baño, pues está genial. Y nada, a escasos 50 metros hay un gran área de autocaravanas, y pues esto en verano tiene que ser espectacular. Así que vamos a ver qué nos encontramos. Y aquí nos encontramos una rampa de madera. Y vamos a ver de qué se trata. Bueno, ahí ya vemos el mar. Es decir, que fíjate, la playa prácticamente la tenemos aquí mismo. ¡Qué maravilla! Y vemos por ahí una sombrilla, o sea que tiene que haber gente. La pasarela para llegar a esta noche. ¡Gracias! 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 Pues no lo sé. Pregúntale. Bueno, aquí nos encontramos un cauce, esto pues no sabríamos decirlo, pero parecen garzas. Bueno, aquí a nuestra izquierda tenemos un pequeño prado o jardín con sombrita, ideal para sentarse a leer un buen libro. Bueno, así de bonito es este sitio. El pueblo nos acaba de decir una señora muy amable que está aproximadamente a una hora andando. No obstante, tenemos una parada aquí a pocos metros y para coger la guagua, para coger el autobús y nada, pasa con una frecuencia de 20 minutos. Tenemos una aquí enfrente nuestro y otra a nuestras espaldas, pues nada, ahí justo al lado de donde estaba el chiringuito de la playa que acabamos de visitar. Vamos, que esto está genial, genial. Bueno, y aquí tenemos un pequeño parque temático para andar con bicicleta. O a pie, como se prefiera. Estamos alucinadísimos, de verdad, contentísimos de haber encontrado este lugar. Bueno María, ¿qué tal? Dinos algo, anda. Nada, muy bien. ¿Qué tal? Muy bien, me está encantando por ahora. ¿Sí? Perfecto, sí. Y además estar solito, fresquito, no hace tanta calor. Y muy bien, vamos a seguir mirando. Bueno, y aquí, nada, apenas cinco minutos del área, nos encontramos esta entrada a un bosque de pinos. Y hay una pasarela que debe marcar un circuito. No sabemos la distancia a recorrer, pero bueno, un paseito a la sombra. Ahora, finales de verano, principios de otoño, una delicia, porque además corre una brisa marina que es muy, muy agradable. Bueno, y estas son las indicaciones que nos hace el Ayuntamiento de Cádiz, la Diputación de Cádiz, mejor dicho, y el Ayuntamiento de Rota. Por lo visto, nos anuncia unas dunas y, lógicamente, prohibido encender fuego. Y vemos también que hay banquitos para detenerse a descansar. Bueno, y este es el banquito del cual os estaba hablando hace unos minutos, ¿veis? Fijaros. ¡Qué maravilla! Nosotros venimos de ahí. Bueno, pues continuamos avanzando entre este hermoso bosque de pinos y de tanto en cuanto vamos encontrando algún banquito con sombrita. Y como pueden ver, aquí entre el bosque hemos descubierto un chiringuito. A la sombrita vamos, genial. Estamos alucinando. Esto es muy bonito. Bueno, pues ese es el chiringuito, la parte posterior. Hay algunas sillas y mesas por aquí, por este lado, pero la terraza y la entrada al local está en la otra parte, la parte que no vemos. Y estupendo, para venir a tomar un cafelito, una cervecita, lo que se quiera. Nada, esto estará como a diez minutos quince, más o menos, del área de autocaravanas donde nos hallamos. Ahí tenemos un puentecito, que por la orientación suponemos que nos lleva al mar. Vamos, vamos, por aquí. ¡Suscríbete! Bueno, a nosotros esto es que nos impresiona maravillosamente bien, nos sienta maravillosamente bien, es decir, porque claro, tenéis que pensar que nosotros recién estamos llegados de Fuerteventura, que es un clima subsahariano, prácticamente es una isla que no tiene vegetación arbórea ninguna. Y claro, el encontrarnos aquí en pleno bosque con esta arboleda tan bonita de pinos, pues la verdad es que es muy, muy, muy agradable. Bueno, y ahí efectivamente nos aparece el mar. Eso apunta a que es un mirador, con unas escaleritas, lógicamente, para bajar a la playa. Genial, genial. ¿Qué tal María? ¿Qué te parece todo esto? Muy bonito. ¿Sí? Sí. Precioso, ¿eh? Y la brisa. Sí, muy bonito. Sí, muy bonito.